Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Como siempre la gente apostaba por las grandes producciones de Hollywood, pero esta vez se llevaron una sorpresa ya que el galardón se lo llevó Parasite y así se convirtió en la primera película asiática en ser los triunfadores de esta categoría. Sin duda era algo que muchos no esperaban, pero felicitaciones. También esto lo estuvimos viendo de manera súper rápida en el directo de hoy. Posiblemente hoy también haga algún directo. Y alumna de la academia que pidió perdón a RM, pero dijo que Jin bailaba como tabla y reveló que los de Big Bang son feos. Recientemente Angie Flores causó polémica por sus revelaciones. La participante de la academia reveló que RM es feo y cómo es posible que se juntara con los guapos. Sin duda esto causó la molestia de las fanáticas de BTS. Así que ya pidió disculpas para no seguir perdiendo seguidores, aunque acaba de surgir otro video donde declara que Jin no sabe bailar, ya que es como una tabla. Además dijo que los integrantes de Big Bang son feos y raros. Y BTS son ángeles caídos en los nuevos teasers de Mod 7. El camino para el comeback continúa tras las oscuras fotos que lanzaron ayer. BTS reveló los teasers del segundo concepto para mapas de Soul 7. Esta vez las fotos tienen un aura mucho más oscura. ¿Ángeles caídos? BTS sigue dando pistas sobre su nuevo álbum y la temática que tomarán en estas canciones. Mientras ayer todo era oscuridad, abismo y plumas, esta vez los chicos lucen un lado más gótico y mágico. Cada uno de ellos viste trajes negros y enormes con alas que se posan sobre sus espaldas, confirmando la teoría de que todos son Black Swan. Y en las fotos aparecen dentro de lo que parece ser un abismo lleno de niebla y sombras. Todos lucen increíblemente guapos y la fantasía del ángel caído es la favorita de todo el fandom. Las ARMY están contando los días para su regreso y ya comenzaron a teorizar de lo nuevo, aunque el MV aún no ha sido publicado. Pero creen que los chicos podrían retomar sus orígenes de Wings. BTS parece que quiere representar la dualidad de sus personas como una versión en blanco que da una sensación de esperanza y protección a la par de una versión Dark. Que habla sobre la versión más oscura de las personas. Eso que se oculta es lo más profundo del alma una vez que tocas el fondo, pero sin duda saliendo delante a pesar de los miedos que nos rodean. Y fue visto un pelucho de RJ en el tráiler de la próxima película coreana Honest Candidate. Y un artículo sobre Jungkook de BTS y su CGF que juntos alcanzaron 70 millones de visitas combinadas en YouTube. Visualmente placentero con un aura refrescante y delicada sensibilidad que se siente simultáneamente. Los videos se crearon en su propio estudio, demostrando el lado hábil de Jungkook. Y Ego de Ho-Seok fue tocado en un club nocturno de Reino Unido. Y Nam-Joon visitó la exhibición de arte del artista coreano Jung Hyun-kyung. Esta exhibición se encuentra en la ciudad de Nueva York, lo que quiere decir que los chicos se encuentran ahí. Y BTS ocupa los primeros 5 lugares en la lista de las mayores ventas de pedidos anticipados para un grupo coreano. Y este video se mostrará en el centro comercial COEX en Seúl para el cumpleaños de Ho-Seok. COEX es un centro comercial subterráneo con tiendas, centros de convenciones, restaurantes y un cine. Y BTS tendrá un evento en Seúl llamado Let's Do Abyss of the Live en forma de un programa de entrevistas el 7 de marzo, donde se reunirá con 300 fans. Los chicos compartirán sus historias detrás de la preparación de Mod 7. Y Wasil on Me ha superado 160 millones de streams en Spotify. Y Jimin de BTS hace una generosa donación a su alma mater en Busan. Se reveló tardíamente que Jimin de BTS donó escritorios y sillas a su alma mater. La Escuela Secundaria de Artes de Busan. El 9 de febrero se informó que Jimin donó nuevos escritorios y sillas para 1,200 estudiantes que asistirán a la Escuela Secundaria de Artes de Busan. Según los informes, Jimin no quería dar a conocer su donación al público y realizó la buena acción en silencio durante las vacaciones de invierno. El año pasado, Jimin donó 100 millones de wons, aproximadamente 87,914 dólares, a la Oficina de la Educación de la Ciudad Metropolitana de Busan para utilizar en el desarrollo educativo. Y el 30% de la donación se destinó a su alma mater. El cantante también entregó álbumes firmados de BTS a los 60 últimos graduados de la Escuela Primaria, ahora cerrada de Busan. Y proporcionó fondos a 100 de estos estudiantes para comprar sus uniformes de secundaria. Jimin también ha inspirado a sus fans a retribuir a la comunidad. Uno de los clubes de fans donó 10 millones de wons, aproximadamente 8,416 dólares, como beca para la Escuela de Secundaria de Artes de Busan el mes pasado. Y la beca se otorga a estudiantes necesitados que estudian danza, música o arte. En octubre pasado, en celebración de cumpleaños de Jimin, los fans comenzaron un proyecto de donación de sangre. Y Top elimina todas sus publicaciones en Instagram. Top de Big Bang ha eliminado todas sus publicaciones de Instagram. Esta acción se produce después de que la estrella preocupara a sus fanáticos al expresar en una transmisión en vivo que nunca volverá a promocionar en Corea y que no le iba bien en Instagram en vivo la semana pasada. Sabía que Top estaba activo en Instagram después de su baja del ejército y su decisión de eliminar todas sus publicaciones ha causado que los fanáticos se preocupen aún más por el bienestar del idol. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda parece que está pasando por un problema y que posiblemente esté deprimido, aunque no lo sabremos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Es típico que los idols pasen por este tipo de cosas? Pues como sabemos, el grupo ha estado pasando por bastantes dificultades. Si uno, por ejemplo, como youtuber, cuando te bajan las vistas, te deprimes un poco, ya me imagino cómo se sentirán los idols cuando están pasando por esta situación, su grupo se separa, algún miembro sale o algo así. ¿O tú qué opinas? De todas formas, esperemos que el idol esté bien. Y los fanáticos editaron las fotos de BTS para su regreso con Map of the Soul 7 de la mejor forma. Las ediciones hechas por los fanáticos son de oro cómico. Recientemente BTS lanzó dos conjuntos de fotos conceptuales para Map of the Soul 7. Aunque estas fotos son perfectas, estos detalles editados por los fanáticos harán que los ames aún más. 1. Una vez que los ves, no puedes verlos. 2. También flotarás. 3. Ositos de goma en todas partes. 4. Bandam Balpip. 5. Y Jin solo baila. 6. Rip Airpods. 7. No eres tú cuando tienes hambre. Ten un sneaker. 8. Juntan gigante. 9. ¿Viste mi pasaporte? Típico de RM que siempre lo pierde. 10. Pescando con Jin. Sabemos que al idol le encanta. Y 11. Suga. 12. Los girasoles del sol. 13. Un suministro de hamburguesas de por vida. 14. Ositos de peluche para el oso de invierno. 15. White Swan RM. 16. Kaito B. ¿Y cuál fue tu favorito? Y este fue el momento en el que solo 32 fanáticos asistieron a una reunión de fans de BTS. BTS es uno de los artistas de mayor venta indiscutible en el mundo. Que vende álbumes y salas de conciertos sin importar en qué parte del mundo se encuentren. No hace falta decir que son grandes ofertas. Sin embargo, no siempre fueron tan famosos. Y BTS luchó para ganar un fuerte seguimiento de los fanáticos justo después de su debut. Esto se ejemplificó cuando realizaron una mini reunión de fans en 2013. Supuestamente solo 32 o más fanáticos asistirían al evento. Y aunque fue desafortunado, esto no fue demasiado sorprendente para los ARMY. Ya que BTS debutó solo dos semanas antes del evento del 30 de junio. La reunión de fans se realizó en una parte cerrada en un centro comercial. Después de sus horarios oficiales, a pesar de que solo aparecieron un par de fanáticos, los miembros hicieron un esfuerzo por mantenerse positivos y entretenidos. Siete años después, su arduo trabajo y compromiso directo han valido la pena. Ya que el grupo deslumbró a más de 25 mil fanáticos en su reunión de fanáticos en solo en Busan. ¿Han llegado tan lejos? Por cierto, recuerda suscribirte a este hermoso canal. Ya que cuando lleguemos a 50 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7. También recuerda que ahora estoy regalando el álbum Map of the Soul 7. Y anunciaré al ganador el día 14 de febrero. También tomaré en cuenta que me sigas en Instagram. En la descripción está el link. ¿Y Taehyun recibe comentarios irrespetuosos en Weavers? BTS sorprendió a ARMY con las fotos teasers de su comeback. Los chicos desataron las teorías y posibles significados de sus fotos, pero también provocó un posible acoso a Taehyun. Todo comenzó con un edit que hizo un fan de V vistiendo un traje negro de sacerdote. El idol decidió interactuar con ARMY y contestó directamente la publicación en Weavers. Dijo que estaba sorprendido de que hubiera técnicas en Photoshop para cambiar la ropa de las personas. Por lo que de ahora en adelante no necesita de vestir un traje. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas. Y una fan le dijo que estaría agradecida sin usar la ropa. Cuando en realidad él se refería a no tener que usar vestuario para los teasers. Por lo que Taehyun le contestó que estaba comportándose de una manera incorrecta. Al insinuar que podría posar sin nada de por medio. No es la primera vez que V se molesta por este tipo de comentarios. Anteriormente ya lo hizo cuando pidió un consejo para dormir. Y una fan le comentó sobre Jungkook. Sin duda muchas veces los comentarios invaden la privacidad y caen en lo irrespetuoso. ¿Y V se desnuda gracias a un fan? V tuvo la respuesta perfecta para esos fanáticos coquetos. El meme nunca había sido tan apropiado o relevante de lo que es hoy. El 10 y 11 de febrero hora coreana. BTS lanzó fotos conceptuales para mapos de Soul 7. El primer set muestra a BTS en blanco. Posando peligrosamente cerca de un agujero negro. El segundo conjunto de fotos inspirado en la canción Black Swan de BTS. Le dio a los fanáticos el concepto oscuro que anhelaban. Durante esos días los ARMY inundaron Weavers. Con publicaciones sobre fotos. Compartiendo sus pensamientos y ediciones de fotos. Una publicación en particular llamó la atención de V. Un fanático editó la foto de V como un sacerdote salpicado de sangre. Transformándose en un cisne negro o en un ángel oscuro. Nuestro sacerdote dice la leyenda. ¿Es posible hacer algo como esto? Comentó V. Parece que realmente no tendré que disfrazarme para las sesiones de fotos. Espera. ¿Eso significa que él aparecerá para establecer en el beneficio? Los fanáticos se divirtieron demasiado. Imaginando lo que significaba su comentario. Si no lo usas te lo agradeceré. ¿Pero no es mejor usar ropa? Disculpa. ¿En qué estabas pensando? Comentó V. Me refería a no usar disfraces. Pero aún estaría usando mi ropa normal. ¿De qué estás agradecido? Es gracioso. Jeje. La audiencia no se detuvo ahí. Cuando este fan escribió. Parece que Opa no usaría ninguna ropa. V respondió con un juego de palabras descarado. ¿Qué tal si sacas la primera y la última letra de tu apodo? Escribió. Tus pensamientos están locos. ¿El nombre de usuario del fan? Es Nanguanga. Si eliminas el principio y el final del nombre. Te quedaría como Wang. ¿Qué significa loco? Me recuerda ayer que estaba haciendo directo y algunas me estaban proponiendo matrimonio. Otras decían que me querían dar un violín y pegarme el sidral. Y otras que me amaban. No sé si lo decían en serio o en realidad me estaban troleando o algo así. ¿O era juego? Pero bueno, fue bastante divertido. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!